Se hizo un reporte, no lo tengo aquí a la mano, pero sí hubo muchas escuelas que no iniciaron clases. No lo tengo acá, me estuvieron informando por parte de las instancias de la policía y de otras más, algunas iniciaron, otras no, no tengo a detalle aquí el tema, pero pues obviamente el calendario oficial habla de que el inicio de clases es el día 24. Hubo incluso algunos padres de familia que estaban en desacuerdo con lo que había manejado la sección 22, pero bueno, entendemos que a veces son posturas más políticas que otra cosa. Bueno, el tiempo que sea necesario, lo hemos dicho muchas veces, que no es un tema de ambulantaje, yo esperaría que conforme vaya pasando el tiempo y vaya avanzando esta reforma que se dio en materia educativa y que vayan aterrizando los planteamientos que traen quienes están al frente del YEPO, pues podamos ya tener un centro limpio de movilización magisterial y obviamente lo que va aparejado a esto que era este tipo de ambulantaje. Obviamente que siempre vamos a estar muy atentos a evitar darles elementos a los grupos radicales que a veces se infiltran en este tipo de movilizaciones para que detonen una problemática que luego la metemos todos. ¡Gracias! 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 Gracias.